Ahora no me sirve ya de nada Seguir sin ti, sin rumbo ni esperanza El tiempo se me va La vida es algo más que un viaje Si sigo aquí es cosa del destino Si voy por ti es que aún sigues conmigo Porque la realidad supera la afección algunas veces Y no doy por perdida esta partida Aún me queda que jugar No voy a renunciar por ti Déjame que pueda conquistar tus ojos con una mirada Que pueda compartir tus labios con una palabra Déjame que pueda rescatar del tiempo tu mejor sonrisa Que pueda comenzar de nuevo con una caricia Déjame que te diga Lo importante que eres para mí Déjame llegar a ti Para sobrevivir Son tantos pasos Y no doy por perdida esta partida Aún me queda que jugar No voy a renunciar de nuevo con una caricia No voy a renunciar por ti Déjame que pueda rescatar de nuevo con una caricia Déjame que pueda rescatar del tiempo tu mejor sonrisa Que pueda comenzar de nuevo con una caricia Déjame que te diga Lo importante que eres para mí Déjame llegar a ti Para sobrevivir No voy a renunciar de nuevo con una caricia No voy a renunciar de nuevo con una caricia No voy a renunciar de nuevo con una caricia No voy a renunciar de nuevo con una caricia No voy a renunciar de nuevo con una caricia No voy a renunciar de nuevo con una caricia No voy a renunciar de nuevo con una caricia No voy a renunciar de nuevo con una caricia Gracias.